Limpian trabajadores contratados por la Dirección General de Aeronáutica Civil las pistas 2.8 y 1.10 del Aeropuerto Internacional de Chetumal, incluso con maquinaria pesada, para evitar incidentes a futuro como consecuencia de la crecida de la maleza y arbustos. Cada determinado tiempo, trabajadores del aeropuerto asignados por la Dirección General de Aeronáutica Civil realizan estos trabajos de mantenimiento de pistas para evitar que con los arbustos pueda acontecer algún accidente en esta pista. Con maquinaria pesada, inclusive varios jornaleros realizan el chapeo al final de esta pista para mantenerla segura mientras se destraba el litigio que no ha permitido la ampliación del Aeropuerto Internacional en Chetumal.